¿Qué le pasa a usted viejito? Que me ha mandado a buscar Si es que quiere usted cantar Y yo de todo sé un poquito Soy joven y soy tipito Hasta bailo, canto y toco Como usted está medio loco Me jura que se enamora Y al cabo de ver la hora Y a usted le patine el coco Voy a liberar Y a usted le patine el coco ¡No se cae esa! ¡Está bien, mijito! Si quieres cantar conmigo Si quieres cantar conmigo Hazlo con más simpatía Que tú tienes todavía La bucena del ombligo Yo no seré tu enemigo En la vida Si es que usas la educación Más y en esta vertación Tú me lanzas un ataque Cuídate que no te saques La lengua de un pescozón Óyeme, muchachos La lengua de un pescozón Ah, me vale también Bueno, tú no me respetas Tú sabes que te vas Como yo soy un pollito Que las muchachas me lloran Ellas mismas me enamoran Y me tiran de cantito Como esto no es delito Decir que soy un tipazo Y si por la calle paso Toda muchacha me admira A usted tan solo lo mira Una vieja por si acaso Póngame oído Una vieja y por si acaso Más respeto Chiquitito, ¿sabes? Está bien, viejito, arranque Mejor será que te vayas Pa' una esquina te retire Si no quieres que te tire De cuatro nalgas a la calle Mejor será que te vayas Tu maratita tocan Que en esto de improvisar Conmigo hay que tener cría Y tu amigo todavía Está empezando a gatear Oye, muchachito Está empezando a gatear Oye, Daniel No vayamos a coger esto a serio ¿Tú sabes? Bueno, no, tú sabes A mí no me gusta que me diga Daniel Tampoco, ¿no? Don Daniel Pero yo sé que tú no, o sea, yo sé que tú no quieres Tienes nada malo Pero fíjate lo que pasa Es que como ven un golpelocanoso Hay mucha gente en la calle Con un golpelocanoso Pues se creen que yo soy una palomita, chico No, mijo, no No, yo quiero ser amigo contigo toda la vida, ¿no? Chévere Tú juegues y yo viejo Pero podemos ser amigos Oye, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a emborracharnos Y a tirar Vamos a meternos un palo ahí En la barra de la esquina Vamos Vente, vamos Vamos, pues Allá, chévere Arranca Oye, palomita Sí, sí, palomita Óyeme Espérame ahí esto Ya, aguérdate 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 Aguérdate